Como organizador, estuve en la primera copa del 2001, la copa de tango inicial, con Chanampa, Alejandro Chanampa, Leandro Olvec y León Armarinho, y después también algunos de comisión directiva, como el super secretario que teníamos en ese tiempo, que era Omar González, y Francisco Martínez, que era tesorero. Nos pusimos esa copa inicial que nos dejó bastante dinero para la institución y pensábamos que íbamos en eterno a hacerla nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nació de un sueño, de un grupo de personas comandados por, bueno, en ese entonces estaba Leandro Olvec, Leona Armarinho Jr., Leonardo Armarinho, que es un grupo de personas que se juntaron para hacer un torneo internacional. En realidad, la primer copa tango se llamó Torneo Sudamericano y Copa Tango, ¿no? Y se hizo acá en Ciudad Vita, con la presencia de tres países, Argentina, Brasil y Chile. La verdad que fue muy lindo. Y no, pensábamos que sí iba a tener varias ediciones, lo que no sabíamos que iba a ser tan, tantas, ¿no? Que fue hoy la 20 edición. Teníamos un grupo de jóvenes, que teníamos un grupo grande de jugadores que recién comenzaban jóvenes y que en ese tiempo era muy difícil juntar puntos internacionales para participar en alguna mundial o alguna olimpiada. Entonces decidimos, primero para elevar el nivel y para que los jugadores algún día puedan llegar a viajar a alguna mundial o olimpiada, hacer un torneo interno que dé puntos. Y como era muy difícil salir en esa época del país por los costos, entonces decidimos hacer al revés. Que la gente venga, los países extranjeros vengan y participen en la Copa Tango. Y bueno, nuestros jugadores también se fogoneen y los que puedan ganar puntos, ganen puntos para estar en el ranking internacional. Mis saludos más calurosos para los organizadores de este evento, para Fatema, para Sedima, que fue el primer organizador, para la familia Pariño, para la familia de Tano Blandoli, para Ricardo Carriguero y todos los que organizan este evento año a año. Y saludos también, por supuesto, para los jugadores. Buenos días o buenas tardes, no sé cuándo será la reunión en Buenos Aires. Pero queridos amigos de Fatema, querido Ricardo, querido Santi, queridos todos. Solamente unas palabras de felicitación por el 20 aniversario de la Copa Tango. Y qué mejor que hacerlo desde la Asamblea General del IPC, aquí en Manamá, en Bad Reyn, donde estamos la presidenta de IGTF y yo asistiendo para presentar nuestro deporte. Y de verdad, muy orgullosos, muy felices de felicitaros y acompañarnos en este 20 aniversario de la Copa Tango. Un fuerte abrazo. La Copa Tango en Cuba Tango en Argentina. Es la edición 20 y yo he tenido el placer de seguir este evento y he visto cómo este evento se creó de un muy pequeño a un muy grande tradicional torneo realmente apreciado entre los jugadores. Les deseo a todos el mejor de suerte en el torneo. Los atletas, buen suerte. Y disfruta el evento y estoy esperando a seguir de casa en Suécia. Take care and all the best. Good luck. Thank you.